CINEMA 7 Hola a todos, bienvenidos a CINEMA 7, este espacio dedicado exclusivamente al mundo del séptimo arte, con lo nuevo, lo mejor y lo que estabas esperando. Yo soy Gaspar Mesina y te invito a que te pongas cómodo, prepara unas cotufas y acompáñanos. Esto es CINEMA 7. Hola, yo soy Maca y estas son las noticias de CINEMA 7. Y ya está rodando el tráiler, el actor Robert Pattinson continúa trabajando, pero esta sería la segunda entrega protagonizada por Ben Stiller. Bueno, nos están ciflados en una versión moderna que se transcurre al norte de Australia antes de que explote la Segunda Guerra Mundial. CINEMA 7 fue el estreno de este film y esto fue lo que nos encontramos. Fue lo más genial de todo y me imaginé que iba... Toda la química que hay entre los protagonistas. La escena de la cocina. Hasta aquí nuestras noticias de CINEMA 7. Ha llegado la hora de nuestro listado favorito. Veamos que nos trae el top de esta semana. El puesto número 7 se lo lleva el actor con 489. Lo ocupan dos de los perros más queridos del cine de animación. En el puesto número 6 están los terroristas y rompiendo todos los esquemas. Llegamos al puesto 1, donde hasta el gato de la película se ve conmovido. Hasta aquí nuestro top 7. Vamos a ver las opciones que nos trae la cartelera más que nada. El gran dictador es una comedia del año 1940. Uno de los tantos besos memorables entre Clark, Gable y Vivian Ney. Muchas veces, los protagonistas en determinadas escenas no son precisamente los actores. Gable y Vivian Ney. Gable y Vivian Ney.